Listas, partida, salieron las participantes, es mal para, la lleva a Estrayac, derribó a su jinete, dejó el jinete en el aparato, la lleva a Estrayac, viene rápidamente a la delantera, destreza clásica, a pelear la punta, destreza por dentro, catira clásica por fuera, en el tercero se ubica hacia la tina, en el cuarto la hucha, en el quinto viene, pregúntale y luego corre Marimechi, en el último lugar, los comisarios han sometido la carrera a observación, dominando la carrera por la parte central de la cancha, catira clásica, destreza, segunda al costado, en el tercero pregúntale, en el cuarto la hucha, en el quinto hacia la tina, luego corre Marimechi, en el último lugar, catira clásica, dominando la copa, José Luis Fernández, del 2005, destreza, corre segunda, pregúntale, tercero, en el cuarto la hucha, quinta hacia la tina, por la baranda, cuando entran en la recta final, 23 para 400, la recta final de Track TV, la emoción de ganar, dominando, ahora pregúntale, pregúntale, se vino a tomar el mando de la copa, José Luis Fernández, en el segundo corre, catira clásica, destreza, en el tercero hacia la tina, cuarta, está dominando la yegua, pregúntale, la carrera, la quinta del programa, pregúntale, se escapó en la delantera, la yegua, pregúntale, y está tomando el mando definitivo de la copa, José Luis Fernández, ganó, pregúntale, en el segundo la hucha, tercera catira clásica, cuarta destreza, quinta hacia la tina, y última, Mari Mechi, el jinete del 6, Estrella, Aranguren, entrenador, Gilberto Serpa, Aras Grandermy, propietario de Stu, Gran Shaddai, primero. de esta carrera, el 7 en el primero, pregúntale, el 1 en el segundo. de esta carrera, el 1 en el segundo.